Que no, que no te perdono, tía, que no te perdono, que me has dejado en bolas. Ya lo cagas. Pero si tú me has quemado el cuerpo entero, que no me podías ni mover. Te has quemado, ¿no? Estamos buscando chicas guapas. No quemas. Dejad de pelearos. Como sigáis así, nos vais a comer un torrado. ¿Pero qué dice el tío este? No sé, pero me da mucho asco.